Ídolo Caturro lo comía el favorito tío Milo, Sanfayer, Galicio, León Felipe. Preparándose. Partieron. Por el centro cielo brillante la delantera, Ídolo Caturro igualó y pasó al primer lugar. Segunda fija Sanfayer, tercero cielo brillante, cuarta Vila Trieste, quinto León Felipe, sexta Flor de Día. Séptimo tío Milo, curva los 900. Octavo Torito Pucarán, no lo comía, último Galicio. Ídolo Caturro un cuerpo, segunda Sanfayer, tercera tres cuerpos Vila Trieste, cuarto León Felipe girando la curva. Quinto cielo brillante, sexto Torito Pucarán, cuatro cuerpos. En el séptimo tío Milo están en tierra derecha, ante penúltimo lo comía, penúltima Flor de Día, último Galicio. Sanfayer a corto distancia, pasa al primer lugar, segundo Ídolo Caturro. Tercera Vila Trieste a un cuerpo, los 400, cuarto León Felipe por fuera, quinto cielo brillante, sexto Torito Pucarán, este pasa al quinto. Sexto queda por los palos, cielo brillante, reacciona Ídolo Caturro. Por fuera León Felipe, tres casi iguales, León Felipe pasa a la delantera, segundo, nuevamente Ídolo Caturro, último 200. Torito Pucarán, tropella por el lado interior, pasa al tercer lugar, León Felipe cuerpo y medio, segundo Sanfayer, tercero Torito Pucarán, pescuerzo. Trata de pasar al segundo, León Felipe mantiene la delantera por fuera, segundo Torito Pucarán, a medio cuerpo, mantiene León Felipe la delantera y gana León Felipe con su ventaja sobre Torito Pucarán, tercero Sanfayer. Cuarta Vila Trieste, quinto Dilo Caturro, sexto Locomía, séptimo cielo brillante, octavo Galicio, noveno Tío Milo, última Flor de Día. Cuarta carrera, primero del diez, León Felipe, segundo el cinco, Torito Pucarán, tercero el tres, Sanfayer. Cuarto, el número ocho, Biela Trieste, quinto el seis, Ídolo Caturro. La cuarta carrera fue ganada por Pescuezo, el tercero a tres cuartos cuerpos, el cuarto a un cuerpo y medio. Tiempo para mil cien metros, un minuto, diez segundos. La cuarta carrera fue ganada por Pescuezo, el tercero a tres, Sanfayer. Partieron. Por el centro, cielo brillante, la delantera, Ídolo Caturro, igual hoy pasó al primer lugar, segunda fija Sanfayer, tercero cielo brillante. Cuarta Vila Trieste, quinto León Felipe, sexta Flor de Día. Séptimo Tío Milo, curva los novecientos. Octavo Torito Pucarán, nueveno Locomía, último Galicio. Ídolo Caturro, un cuerpo, segunda Sanfayer. Tercera a tres cuerpos, Vila Trieste, cuarto León Felipe, girando la curva. Quinto cielo brillante, sexto Torito Pucarán, cuatro cuerpos. En el séptimo Tío Milo están en tierra derecha, ante penúltimo Locomía, penúltima Flor de Día, último Galicio. Sanfayer a corto distancia, pasa al primer lugar. Segundo, Ídolo Caturro. Tercera Vila Trieste, un cuerpo, los cuatrocientos. Cuarto León Felipe por fuera, quinto cielo brillante. Sexto Torito Pucarán, este pasa al quinto. Sexto queda por los palos, cielo brillante. Reacción a Ídolo Caturro. Por fuera, León Felipe, este es casi igual. León Felipe pasa a la delantera. Segundo, nuevamente Ídolo Caturro, último doscientos. Torito Pucarán, tropella por el lado interior. Pasa al tercer lugar, León Felipe, cuerpo y medio. Segundo Sanfayer, tercero Torito Pucarán, pescueso. Trata de pasar al segundo, León Felipe mantiene la delantera por fuera. Segundo Torito Pucarán, a medio cuerpo. Mantiene León Felipe la delantera y gana León Felipe. Pescueso ventaja sobre Torito Pucarán, tercero Sanfayer. Cuarta Vila Trieste, quinto Ídolo Caturro, sexto Locomía. Séptimo Cielo Brillante, octavo Galicio, noveno Tío Milo. Última Flor de Día.